La verdad que me sorprende la propuesta, la protesta, perdón, porque esta idea que se está abaracando de las transferencias, de permitir las transferencias y no tener que esperar un año a aquellos que son titulares de las licencias, es un tema que nosotros lo venimos trabajando ya de hace un tiempo. Estábamos viendo algunos aspectos técnicos en cuanto a si era para los que tenían la documentación completa o los que efectivamente tenían los decretos y queríamos hacer un balance para ver a quién incluía o no la ordenanza. Es un trabajo que ya lo veníamos desarrollando y de hecho estimo que la semana que viene lo vamos a mandar al Consejo de Libran. Es decir que lo que ellos piden ya está siendo analizado por el municipio. Sí, por supuesto, sí fue una iniciativa que salió del mismo municipio. De todos modos, perdón, es una ordenanza, ¿no? La propuesta es del Ejecutivo, pero se tiene que modificar la ordenanza, o sea que es una cuestión del Consejo de Libran. Ellos se quejan de la falta de diálogos, aseguran que han pedido audiencias, que han presentado notas y que no habían tenido respuestas y que por eso la protesta. Falta de diálogos, raro, porque hablaron con el secretario de gobierno, hablaron conmigo también, ahora tres semanas, si no me equivoco, y hablaron con nosotros. ¿Y sabían de lo que estaban ustedes trabajando? Yo entiendo que sí, porque hablamos de ese tema, le comentamos que estábamos trabajando sobre eso, y bueno, será que tan impaciente, no sé, no entiendo, no entiendo realmente el motivo de la protesta. Ahora una consulta, si esto es postestado o tiene que intervenir el Consejo de Libran, ¿hay una forma de que usted como director y responsable del área se reúnan para tratar de brindar una respuesta? No, porque la discusión, como le digo, es modificar una ordenanza, o sea, es del Consejo de Liberantes. Lo que hace el Ejecutivo es mandar un proyecto de ordenanza y el Consejo de Liberantes podrá tratarlo o no, o estar de acuerdo o no. Ahora, si esto ya es algo que se está analizando y ellos lo sabían, ¿a qué se atribuye el reclamo entonces? Y habría que preguntarle a ellos. ¿Usted advierte algún interés ulterior en esto? No, 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 habría que preguntarle a ellos. Yo no comprendo el motivo de la protesta y pedir hablar directamente con el Intendente y no con los funcionarios que sabían que estaban trabajando en el tema. ¿Y usted cree que hay intención política entonces en esto? No, eso habría que preguntarle a ellos, eso no sabría decir.